Cuando hablamos de manufactura chilena, no necesariamente esto significa que los productos o servicios deben quedar dentro del territorio nacional. Es por eso que quisimos venir a mostrarles, a entregarles herramientas respecto de qué tan fácil o qué tan difícil puede ser salir a mostrar esas ideas, a destacarlas alrededor del mundo. Estamos en el centro de Santiago, afuera del Ministerio de Relaciones Exteriores, al frente del Palacio de la Moneda para quienes no son de la zona. Porque justamente esta imagen, este logo es lo que certifica que un producto es de manufactura chilena. ¿Cuál es la principal proyección que ustedes ven hoy para los emprendimientos chilenos, la manufactura nacional en el extranjero? Bueno, hoy día nosotros estamos en un trabajo, pero desde el día uno partimos viendo el tema manufacturero. ¿Cómo potenciar la industria nacional, la industria manufacturera nacional? Y ahí tenemos algunas alianzas con los grandes gremios, ya que nos permiten también conocer sus requerimientos. La idea aquí es que las empresas hoy día puedan desarrollar la industria nacional. Eso es lo que yo creo que todos queremos porque ha estado muy alicaída en el área, voy a hablar más bien de la industria dura, pero en el área del calzado, de la vestimenta, yo diría que la mayoría de las manufacturas han sido difíciles. Se han ido, ha entrado mucha mercancía de fuera y que ha ido cerrando nuestras empresas, nuestra oferta. Pero yo creo que hoy día, poniéndole un valor agregado, pudiendo marcar algo a la medida de un cliente, nos pone en otro piso. ¿Qué tanto sirve una inversión de, por ejemplo, participar en ferias que hoy día están tan de moda en el extranjero versus tener un primer y más tímido contacto digital a través de redes o asociaciones de asociación con una asociación de empresas? O sea, participar en una feria hoy día, hoy por hoy yo diría que es súper importante para las empresas. Tuvieron dos años en que todo lo hicieron online, hoy desde los mercados internacionales nos piden hacer cosas presenciales, donde puedan ver productos, donde puedan conocer servicios, donde conozcan a la contraparte, donde haya un acercamiento. Creo que hoy día eso es súper valioso. Pero nosotros, de todas maneras, igual, hacemos todo. O sea, dependiendo del nivel de la empresa. Cuando son las empresas grandes y desarrolladas, claramente tienen que ir a una feria como expositores. Pero hay un contingente empresarial que también puede ir a la feria a aprender, a conocer esos desarrollos, incorporarlos hoy día a lo que ellos están haciendo. Y por otro lado, también permite que de alguna manera puedan tastear productos, puedan buscar envases y embalajes adecuados para lo que están haciendo. O sea, yo diría que esa es una primera etapa. Después, a estas empresas uno les prepara en el marco de la feria una rueda de negocio. Ya con clientes. Nuestras oficinas ahí nos buscan clientes a la altura más o menos. Y digo a la altura que sean las mismas condiciones. No exponer a una empresa chilena a que vaya a vender lo que realmente no tiene, sino dar el primer paso. Vincularse. Conocerse. Y muchas veces ocurre que allá conocen a alguien y ese alguien, que es otro empresario, le dice, mira, me gustaría que esto me lo acomodaras aquí, me lo ajustaras allá. Y la empresa manufacturera diría, puede hacer eso. Puede hacer cosas a la medida de los clientes. Entonces, es importantísima esa conversación presencial. ¿Qué es lo que más se destaca? ¿Cómo se conoce al producto nacional en el extranjero? ¿Cuál es el sello, estigma, pueblo como tú quieras, la categorización que tiene en general Chile, si lo pensamos de cara al mundo? Bueno, en realidad, hoy día, Chile tiene un alto estándar en producción, pero también en la credibilidad. Aunque la gente dice, no, pues si ustedes venden, siempre hablan de más. No, no es así. La verdad es que es impresionante encontrar que hoy día Chile está catalogado entre los estándares de alto nivel, de compromiso del sector empresarial. Marcela, cuando alguien que nos está viendo, por chiquitito que sea tal vez su emprendimiento, estoy pensando, o por desarrollada que sea ya su empresa, ¿qué es lo que debe hacer? Y aquí quiero referirme no solamente, o hacerte la pregunta no solamente para aquellos que están basados en la capital, sino que de norte a sur, en el largo país que tenemos, ¿qué es lo que deben hacer en lo práctico, en lo logístico? Mira, lo primero es, nosotros tenemos a través de nuestra web un acceso a poder pedir una reunión, que uno llena una ficha, que es un perfil de empresa, y tomar contacto con los ejecutivos regionales. Nosotros tenemos hoy día en cada una de nuestras regiones una oficina regional, donde tenemos funcionarios especializados en ciertas áreas, y la idea es puedan tomar contacto, contar el proyecto, contar la iniciativa que tienen, porque ellos van a saber a dónde lo van a dirigir. En una primera etapa, nosotros hacemos algunas alianzas con Corfo, con Cercotex Regional, donde permitimos que las empresas sean apoyadas para poder desarrollar eso a nivel nacional. Y nosotros las tomamos cuando ya empieza, lo que podríamos decir la última milla, cuando ya vamos desarrollándonos en el área exportadora, pero siempre trabajando en conjunto. O sea, termina un organismo público a atenderla y continúa el siguiente organismo público. Entonces, lo importante aquí es que se puedan acercar a nuestras oficinas, que vean nuestro sitio, también tenemos atención telefónica y vamos orientando. Siempre con el ánimo, y eso quiero aclarar, la gente posible no va a inspeccionar nada, va a prestar un servicio, va a ayudar, va a apoyar, de alguna manera guiar para que a ese empresario le vaya bien. Para eso estamos nosotros, para apoyar, para decirle al cliente, mira, estas son las condiciones que te pide el mercado para entrar, guíate por esto, te ayudamos, pero va a depender de la conversación que sostengan con nuestros ejecutivos a nivel nacional. Ya, o sea que están aquí, atreverse y pueden contar con las oficinas regionales, con el apoyo, con la guía y la educación también que les pueden entregar. Por supuesto, y cuando ya la cosa se complique, ha llamado a la oficina comercial y le decimos, mire, tenemos un cliente que tiene acto nuevo, ¿qué está pasando con esto nuevo allá? Para darnos el feedback y contarle, mira, en este mercado hay algo que te puede hacer de interés. Genial, muchísimas gracias. No, nada, que agradecer. No, nada, que agradecer.